Hay gente que también está cansada un poco de eso, ¿no? O por ahí de las mismas personas, año tras año, de ver que hay gente que se ha comprometido en su momento y después no ha realizado ningún tipo de actividad. Tenemos gente que, por ejemplo, se visita en un pueblo y el propio diputado de su pueblo no va al pueblo. Muy bien. En este contexto local, ¿cómo ves también lo que es la provincia? ¿Está similar a lo que es la ciudad general Pico o interpretás que en ese sentido hay algunas diferencias? Bueno, hay algunas diferencias. Sabemos que hay intendencias que cuentan con recursos como para no solo solventar sus gastos mensuales o cotidianos, sino también hacer realizar mejoras, iluminar entradas. Estoy hablando de localidades pequeñas. Y hay otras que no logran ni siquiera reunir para pagar los sueldos. Eso también se ve beneficiado y, bueno, es como se distribuye a veces el dinero. Hace algunas semanas hablábamos del hecho histórico que se vivió en el Consejo Deliberante Local que ingresó por primera vez en Tempo Informa el presupuesto. Pero hay un gran desafío que viene teniendo el municipio que es el tema de la recaudación por tasas y servicios de mejorar. Algo que aparentemente, por lo que mencionan algunas autoridades, se habría mejorado ahora, pero es algo que nunca se llega a alcanzar lo que realmente se necesita para el funcionamiento y siempre hay que ir a pedir a provincia para llegar a fin de mes. Eso es lamentable. Es un gran desafío esto, ¿no? Es lamentable porque nosotros tuvimos hace poco la información, fue público, de cuánto se recaudaba en impuestos en cada uno de los barrios. Y eran, salvo dos que superaban el 50% muy cercano, el resto ni siquiera lo alcanzaba. Digamos, esto es lamentable porque sabemos que la Intendencia se nutre de eso, de lo que los vecinos aportamos para que luego se vea volcado y reflejado en beneficio de todos. Y si el esfuerzo es de unos pocos, es imposible que se logre llevar adelante un trabajo beneficioso para todos. Digamos, que sea, o que se note o que haga algún cambio. ¿Elecciones desdobladas en la provincia de La Pampa? ¿Esto es un beneficio? ¿Acorta los tiempos o no? ¿Se trabaja de otra manera en la campaña? Sí, la campaña está planteada. Nosotros no tenemos recursos como para grandes cosas. O sea, lo que sí, estamos dispuestos las 24 horas a quien nos llame, vamos. En ese sentido, podemos recorrer lo que dentro de nuestro presupuesto podemos recorrer poco. Pero creo que, bueno, un poco es el tema justo de verano, que la gente está un poco desconectada de todo, se desconecta, que me parece perfecto, ¿no? Porque también necesita un descanso en la cabeza de algunas cosas. Pero yo creo que como están dadas las cosas, las campañas largas ya no sirven. Digo porque desgastan y lo único que hacen es sumar tiempo nada más porque para decir creo que hay poco ya. Está todo demostrado y, bueno, simplemente a ver qué sucede. Es la primera vez que se desdoblan acá. Queda poco tiempo y veremos qué es lo que pasa. Adriana, ¿cómo se motiva al joven? Bueno, ¿cómo se lo alienta, se lo llama para que, bueno, participe y que los elija también, obviamente, porque es el objetivo final? Mirá, el candidato que va a intendente tiene solo 35 años. El otro concejal también. Hay mucha gente joven en la lista, creo que la mayor soy yo. Y en otras localidades que hemos logrado formar lista también. Y sobre todo lo que hay, muchas mujeres participando. Por ejemplo, en el 25 de mayo, las tres primeras son mujeres. Creo que hay que principalmente contarles la verdad, ¿no? De decir que esto es un trabajo y que a veces vas a tener buenas y vas a tener malas. Que tiene que tener compromiso, sobre todo compromiso social. Y ver el bien común, ¿no? Cuando uno ve el bien común y va hacia ese objetivo, creo que no. Y lo demuestra con su andar y con su trabajo y con su vida cotidiana. Los jóvenes tienen ganas. Lo que pasa es que por ahí no le hemos dado muy buenos ejemplos. Y me incluyo también, ¿no? Porque ya soy grande. Sí. Lo que pasa es que por ahí no le hemos dado muy buenos ejemplos.